¿Sabes qué es el Hightech? Hightech es el nuevo integrante de la flota Air Panama. Presentando nuestros nuevos Saab 340. Consta con capacidad para transportar a 34 pasajeros con la mejor atención de vuelo a lo largo y ancho del país. Su cabina presurizada le permite viajar a 29.500 pies de altura. Te invitamos a descubrir el placer de volar con la más alta tecnología en la aviación regional. ¡Gracias!